Bienvenida, bienvenido, al día 6 de nuestro reto para bendecir nuestros centros energéticos. Mi nombre es Tony Spigares y te voy a guiar en esta meditación para bendecir el sexto centro energético, o glándula pineal. Este centro está situado en el entrecejo, está relacionado con nuestra capacidad de liberarnos gradualmente de limitaciones autoimpuestas, y ver el contexto más amplio y verdadero de nuestras vidas. Comprende la glándula pineal justo en el centro de nuestro cerebro. Cuando este centro se abre, funciona como una antena de radio capaz de sintonizar frecuencias superiores, situadas más allá de los cinco sentidos. A través de este centro estarás más abierto a la percepción psíquica y tu sentido de la intuición estará más desarrollado. Si está desequilibrado, puede provocar mareos, migrañas, inestabilidad o mala visión entre otras. El propósito de hoy es que tengamos coherencia en nuestro corazón y este conecte con nuestra glándula pineal, inundándolo de amor, de gratitud y de gozo. Siéntate erguida, erguido, cierra tus ojos, respira profundamente que comenzamos. Exhala y relaja. Exhala y relaja. Exhala y relaja. Inhala profundamente. Relájate. Relájate. Relaja tu cuerpo. Lo divino vive en ti. Encuéntralo. Siéntelo. En tu sagrado corazón. En tu sagrado corazón. Enamórate de él. Enamórate de él. De tu corazón. Enamórate de él. Enamórate de él. Enamórate de él. Enamórate de él. Enamórate. Aquaman tesoros. Enamó Inspira vida en tu corazón y exhala. Deja entrar más vida en tu corazón, siéntelo. Respira y siente en tu corazón. Esa energía en tu corazón, siéntela, notala. Experiméntala con tu corazón. Siéntela y enamórate de ella en tu corazón. Respira y siente. Despierta tu corazón. Es energía en tu corazón. Es vida en tu corazón. Respira y siente. Relájate. Relájate tu corazón. Siéntelo, siéntelo dentro de ti y alrededor de ti. Sintoniza con la vida en tu corazón. Encuéntrala. Encuéntrala. Siéntela con tu corazón. Experiméntala. Experiméntala. Sintonízate y recibe. Está dentro de ti. Está dentro de ti. Y por todas partes a tu alrededor. Siéntela. Experiméntala. Experiméntala. Es energía para crear en tu corazón. Ahora es el momento de bendecir tu sexto centro energético con una nueva información. De elevar la frecuencia de la materia a una nueva mente. De liberar el cuerpo del pasado y de abrir las puertas a un nuevo futuro. Mueve tu conciencia e intención al sexto centro. En el espacio. Entre el fondo de tu garganta y la parte posterior de tu cabeza. En el más allá. En el espacio. Y a medida que depositas tu atención en este centro. Siente el espacio. Alrededor de este centro. En el espacio. Siente el espacio. Siente el espacio. Siente el espacio. Y vasto espacio. De este centro. En el más allá. Siéntelo. Bendice. Bendice. Este centro con una nueva frecuencia. Con una nueva energía. Con una nueva información. Y que la materia le responda a una mente nueva. Que las puertas de nuevas dimensiones te sean relevadas. Que veas a través de esta nueva realidad. Que sepas y sientas el significado oscuro de las cosas. Que las ilusiones se desvanezcan. Entrégaselo al campo cuántico. Planta la semilla de las posibilidades. Donde pones tu atención. Está tu energía. Libera esta información en el campo cuántico. Y permite que sea organizada y ejecutada. De manera tal que sea natural para ti. Eleva tu conciencia al espacio por encima de tu cabeza. En el espacio. El portal de la energía a la materia. Y llena este centro con la dicha y el amor de estar vivo. Siente la gratitud de tus sueños y objetivos. La vida que deseas ya la hubieras logrado. Siente esa emoción de agradecimiento y gozo. De tu futuro ya manifestado. Con el asombro y la expectativa de que algo más mágico y profundo te encuentre. Siente esa emoción. Siente esa emoción. Alrededor de ti. Detrás de ti. Frente a ti. Quédate con esta emoción por unos minutos. Quédate con esta emoción. Quédate con esta emoción. Quédate con esta emoción. Marta de ti. Amén. 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 Amén.